Vamos a conversar a continuación sobre seguridad, pero vamos a hablar sobre la seguridad en el ciberespacio, en el mundo digital. Los ataques cibernéticos son intentos maliciosos de acceder o de dañar un sistema de computadora o de redes y pueden ocasionar mucho daño tanto a la integridad de las personas y mucha pérdida de dinero y de información valiosa y sensible, incluso temas de seguridad nacional. Vamos a tratar este tema y lo conversamos con Mario Menicuchi, ¿verdad? O Menicuchi. Ahí está. Mario Micuchi, ¿correcto? Micuchi, exacto. Micuchi, perfecto. Ahora sí lo dije bien. Mario Micuchi, quien se desempeña actualmente como un security researcher en EST Latinoamérica, que es una compañía que está dedicada al desarrollo, la investigación y comercialización de soluciones de protección antivirus y seguridad informática. Bienvenido, Mario. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, venimos a charlar un poco de estos temas tan interesantes. Así es, interesantes y muy importantes porque la seguridad no solamente existe en el mundo, digamos, tangible, en el mundo cibernético, en donde las cosas no son quizás tan físicas, pero son igual de importantes y de sensibles. ¿Qué son los ataques cibernéticos? Vamos a empezar por ahí para que nuestra audiencia comprenda de qué estamos hablando. Bien. Bueno, los ataques cibernéticos pueden tener distintas naturalezas. Por lo general, y lo que más se ve, estos ataques se llevan a cabo por medio de técnicas conocidas como de ingeniería social, en donde, bueno, la víctima recibe un correo con un cuerpo en donde hay, digamos, información que pueda llamar su atención. Y, por lo general, hay siempre algún link, ¿no?, con descuentos en marcas de ropa o siempre con algo que tiente, digamos, a la víctima. Y, bueno, cuando esta ejecuta, digamos, la acción sobre ese link, bueno, puede descargar software malicioso o puede ser redirigida hacia un sitio, digamos, malicioso también, en donde siempre lo que se pone en riesgo básicamente son la integridad, disponibilidad y confiabilidad de sus datos, ¿no? Eso es básicamente lo que siempre está en riesgo a la hora de hablar de un ataque cibernético. En este caso nos referimos a ataques concretamente a usuarios, pero también se dan ataques a usuarios de manera masiva, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los ciberdelincuentes buscan encontrar vulnerabilidades en sistemas, en los sistemas operativos, en las aplicaciones, y por medio de la explotación de esas vulnerabilidades, bueno, pueden realizar sus ataques finalmente en donde consiguen o monitorear la actividad de ciertas personas o incitar a esas personas a realizar actividades que, como decíamos antes, ponen en riesgo siempre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de su información, ¿no? Por lo que me comentas, entonces aparenta que hay una clasificación de estos ataques, o sea, hay diferentes tipos de ataques. Totalmente, totalmente. La clasificación de los ataques es bastante extensa, en tanto las técnicas que se utilizan, las estrategias que se utilizan, entonces, no daría el espacio aquí para nombrarlas todas, pero bueno, una de las... Las más comunes. Las más, claro, exacto. Una de las más comunes que podemos mencionar es esta que está relacionada con la ingeniería social, ¿no?, que básicamente se trata de engañar, digamos, a las víctimas por medio de plataformas de comunicación digital en donde están involucradas las redes sociales, ¿sí?, los correos electrónicos, ¿sí? Por lo general, los atacantes siempre buscan, digamos, estimular, vamos a decir, el interés de sus víctimas para poder guiarlos a ejecutar determinada actividad en su beneficio, ¿no? Esto con respecto a los ataques de manera, digamos así, genérica. Y después, por el otro lado, están los ataques a la infraestructura, es decir, cuando nos atacan directamente nuestros dispositivos, ¿sí?, en donde, bueno, ahí los ciberatacantes se aprovechan de las vulnerabilidades que tengan nuestros dispositivos. Una de las vulnerabilidades más comunes es tener instalado software que esté obsoleto y que le dé lugar a los atacantes a justamente explotar las vulnerabilidades que tengan, ¿no? Es decir, en este sentido, creo que todos estamos al tanto de que tanto nuestros móviles como nuestras nodos nos piden actualizaciones. Es importante que nosotros llevemos a cabo estas actualizaciones porque los ciberatacantes aprovechan, ¿sí?, este software que queda obsoleto para poder ejecutar sus ataques. Es decir, mucho del software obsoleto que anda, digamos, circulando es, digamos, susceptible a vulnerabilidades de diferentes características que los atacantes, bueno, siempre se proponen explotar básicamente, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que tanto para el móvil como para las tabletas hay que hacer las actualizaciones, señores, porque si no lo hacemos, ponemos en riesgo la integridad de nuestra información, porque esa es una de las maneras en las que podemos recibir ataques cibernéticos. ¿Y qué tan frecuentes son los ataques cibernéticos, Mario? Bueno, los ataques cibernéticos son tan frecuentes como la actividad de los usuarios en el mundo digital, básicamente. O sea, mucho, por ejemplo, de todo. Exactamente, exactamente, me lo has quitado de la boca, eso es lo que iba a mencionar. En base a estas relaciones son muchos los ataques, ya que, bueno, mundialmente la vida está digitalizada, ¿sí?, está, digamos, interconectada, y cada movimiento que nosotros hacemos siempre queda, digamos, da registro, ¿no?, de nuestras acciones, y lo cierto es que, bueno, toda o la mayoría de las actividades que hacemos siempre la hacemos mediante un medio digital, ¿no?, que deja información. Obviamente dentro de las, digamos, de los ataques no todos se reportan, ¿sí? Es un poco como sucede en la vida física, en donde nosotros podemos tener un indicador, ¿sí?, en base a lo que podamos rescatar de las denuncias de los usuarios, pero no todos los usuarios denuncian sus, los robos a los cuales son afectados, y además, bueno, en este caso es lo mismo. No todos los usuarios reportan estas estafas o estos delitos que sufren, así que esto, digamos, le da aún más relevancia a la situación de considerar que son muchos los ataques, y por eso tenemos que actuar en consecuencia, como tú bien decías antes, ¿no?, protegiéndonos, aplicando las actualizaciones, contando con herramientas que nos ayuden a proteger nuestro equipo, herramientas, me refiero, de soluciones de antivirus, entre otras, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir estos ataques, Mario? ¿Cómo podemos ser, digamos, protegernos un poco más? Y digo protegernos un poco más porque nadie está exento. ¿Pero qué, las personas, qué pueden hacer para no ser parte de esa estadística? Totalmente. Como bien dices, incluso nosotros que estamos en el rubro de la seguridad, estamos expuestos también, así que esto, bueno, debe llamar la atención. Y para todos los usuarios, por un lado, considerar todas las herramientas que tenemos para protegernos en materia de soluciones. Es decir, si tenemos nuestros móviles, nuestras notebooks, bueno, que las mismas tengan soluciones antivirus o soluciones que sean más amplias. Hoy la verdad que las soluciones de ciberseguridad son bastante extensas, ya no hablamos del clásico antivirus, sino que hay herramientas mucho más sofisticadas que podemos contar y que nos pueden dar tranquilidad a la hora de operar, bueno, en nuestros dispositivos y en el internet. Eso es por un lado. Después, por el otro lado, está la conciencia que nosotros tenemos que tener en tanto a las buenas prácticas de seguridad. Con esto nos referimos a, justamente, considerar, aplicar las actualizaciones de los sistemas, estar atentos, ¿sí? Cuando recibimos un mail, no hacer clic directamente, sino tratar de analizar un poco el correo que estemos recibiendo. O el mensaje, ¿no? Porque muchas veces hablamos de correos electrónicos, pero los ciberataques se expanden muchas veces a la mensajería instantánea que podemos recibir por WhatsApp, que podemos recibir por las redes sociales. Y, bueno, muchas veces los ciberatacantes especulan el momento en el que nosotros estamos, bueno, muy atareados, muy distraídos para que nosotros entremos en eso. Sin embargo, tenemos que tener la, digamos, la paciencia de leer un correo y, bueno, mínimamente verificar que lo que estamos abriendo es genuino, ¿sí? En tanto de los correos electrónicos. Y después, por el otro lado, bueno, en tanto de las políticas de seguridad también, leer las políticas, ¿sí? De seguridad que las distintas aplicaciones nos ofrecen, ¿no? Por ejemplo, las billeteras virtuales, las wallets, muchos sistemas, nos dan herramientas para que nosotros podamos proteger aún más nuestras cuentas. Mucha gente utiliza simplemente una contraseña para loguearse a un sistema cuando quizás la aplicación le está dando la posibilidad de usar un segundo factor de autenticación. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que aprovechar las herramientas que nos dan las aplicaciones para estar aún más protegidos, ¿no? ¡Gracias!